Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos al Colegio Nacional. Hoy, jueves 24 de agosto de 2023, estamos transmitiendo en vivo desde el Aula Mayor, a través de nuestras plataformas en Twitter, Facebook y YouTube. Mi nombre es Leonardo López Luján y saludo afectuosamente a quienes nos acompañan en esta sala, de manera presencial, y a los que nos siguen vía internet. Como saben, los asidos nos encontramos ya en el quinto año del ciclo La Arqueología Hoy, en el que hemos disfrutado hasta ahora de 45 magníficas conferencias sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Doy las gracias a todo el equipo técnico del Colegio Nacional, conducido con inteligencia por Teresa Vicencio. También agradezco, sin duda, al ingeniero Juan Carlos Franco y al señor Omar Corona, quienes hoy nos asisten desde los controles. Arranquemos esta sesión recordando que sigue a la venta en puestos de periódicos el número regular 181 de la revista Arqueología Mexicana. Este número fue coordinado por Fidel Camacho y Diego Ballesteros. Su dossier está dedicado al pasado y el presente de Yaquis y Mayos y contiene interesantes artículos sobre la religión, el territorio, la identidad, la arqueología y la etnografía de estos grupos del noroeste de nuestro país. Les comento también que ya apareció el número especial 110, coordinado por los biólogos Joaquín Arroyo y Eduardo Contreras, ambos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este ha dedicado al nuevo Museo Paleontológico de Santa Lucía y a la fauna pleistocénica recuperada con motivo de las obras del nuevo aeropuerto. Entre las próximas actividades que el Colegio Nacional ha preparado para ustedes, destacan el simposio Suicidio en Jóvenes que organiza María Elena Medina Mora y que tendrá lugar mañana, viernes 25, a las 6 de la tarde. Así como el seminario intitulado, podemos alimentarnos de manera saludable y sustentable que organiza Julia Caravillas el lunes 28 y el martes 29 de agosto y donde participará otro de nuestros colegiados, José Sarucán. El miércoles 30 de agosto tendremos en esta aula la presentación del libro que nunca se sepa, el intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz, obra de nuestro colegiado José Ramón Cosío. Los esperamos. Ya como parte de nuestro ciclo La Arqueología Hoy y también del Encuentro Libertad por el Saber, el martes 17 de octubre tendremos una mesa dedicada a Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Miguel León Portilla y Beatriz Ramírez de la Fuente, miembros del Colegio Nacional que forjaron grandes instituciones dedicadas al estudio de las sociedades indígenas de México. Un mes más tarde, el jueves 23 de noviembre, recibiremos Enrique Vela, María Nieves Noriega y Eduardo Matos Moctezuma para celebrar con ellos el 30 aniversario precisamente de la revista Arqueología Mexicana, cuya misión a lo largo de sus tres décadas de vida ha sido difundir entre el gran público y de la manera más atractiva nuestro riquísimo patrimonio cultural. Como saben, hoy jueves 24 de agosto, tenemos el grandísimo privilegio de recibir a la doctora Isel Rodríguez Mortellaro, a quien le agradezco su presencia, profesora distinguida de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que nos presentará en unos instantes una charla sobre las civilizaciones prehispánicas como fuente de inspiración de los artistas plásticos del siglo XX. Pero antes de presentarla, quisiera hablarles a todos ustedes de manera rápida sobre un fenómeno artístico que es similar, aunque cinco siglos anterior. Me refiero específicamente al profundo impacto que tres ciudades arqueológicas mesoamericanas, y aquí las vemos en pantalla, Teotihuacan, Xochicalco y Tula, tuvieron en el imaginario y en el arte de los habitantes de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Las fuentes históricas nos informan que en los siglos XV y XVI, los mexicas y sus contemporáneos, imagínense ustedes, tenían la costumbre de visitar asiduamente las ruinas de estas tres civilizaciones, ya para entonces desaparecidas. Suponían, y aquí lo vemos, que sus majestuosos monumentos, sumidos en el abandono, habían sido erigidos por dioses, por gigantes o por pueblos legendarios. En sus recorridos por Teotihuacan, Xochicalco y Tula, no sólo especulaban sobre las pasadas glorias de sus habitantes, sino que se adentraban casi como arqueólogos en el subsuelo, con el fin de recuperar esculturas, ofrendas y sepulturas, a las que atribuían siempre poderes sobrenaturales. Ya de regreso a Tenochtitlán, muchas de las reliquias que eran recuperadas en las ruinas arqueológicas pertenecientes a los periodos clásico, epiclásico, posclásico temprano, eran reutilizadas aquí como ofrendas en los principales templos del recinto sagrado. Entre ellas, no los arqueólogos que trabajamos aquí, contra esquina del Colegio Nacional, hemos encontrado bellas esculturas de piedra y finísimas vasijas de cerámica, como las que se ven en pantalla. Un magnífico ejemplo es esta máscara teotihuacana de serpentina, la cual, fíjense ustedes, antes de ser ofrendada en el Templo Mayor, fue transformada por manos mexicas, que la recuperaron del subsuelo. La reliquia fue sometida a un intenso pulido y bruñido para despojarla de la pátina producida por los siglos de enterramiento y luego fue aderezada, vean ustedes, con ojos, dientes y orejeras de obsidiana, concha y piedra verde. Mucho más interesante para nuestros propósitos, para el tema que vamos a abordar el día de hoy, resulta el hecho de que los artistas del posclásico tardío, es decir, quienes tuvieron contacto con los españoles, visitaron las ciudades abandonadas, donde no sólo admiraron esos vetustos edificios, murales y monumentos escultóricos, sino que memorizaron sus formas y seguramente, eso imagino yo, las copiaron en soportes de papel a mate, de piel o de tela, imagínense esos artistas ante las ruinas, tomando, haciendo bocetos. Más tarde, cuando estos artistas regresaban a la capital mexica, que es donde nos encontramos, nos encontramos sobre Tenochtitlán, los artistas utilizarían seguramente sus bocetos como fuente de inspiración para recrear la plástica de ciudades arqueológicas que, repito, creían ser obras de seres portentosos que habían vivido en el pasado remoto. Tales creaciones, como sucede con el Chacmol que estamos viendo aquí abajo a la derecha, no son réplicas de los antiguos cánones, sino evocaciones o revival, recreaciones donde se combinan con maestría los estilos antiguos y modernos. Así sucede, por ejemplo, con los relieves monumentales, no los vemos arriba a la izquierda del Templo de las Serpientes emplumadas de Xochicalco, seis siglos más tarde, esos relieves fueron reinterpretados con gran libertad en esta pequeña placa, la que vemos abajo a la derecha, tallada en una roca metamórfica verde. Esta placa, debo decirlo, apareció en el año 1900, aquí atrás de la catedral. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esta bellísima escultura mexica que observamos abajo a la derecha, que también apareció aquí enfrente, la cual fue tallada en el siglo XV y tiene como obvia fuente de inspiración una muy vieja imagen teotihuacana de Huehueteotl. Todos ustedes lo conocen, el dios viejo del fuego. Otro tanto acontece en el muralismo de Tenochtitlán del siglo XV, donde son notorios los temas de índole arqueológica. Uno de los casos más sugerentes en este sentido es la llamada Casa de las Águilas, que es un edificio que fue construido durante el reinado del primer Moctezuma, es decir, Moctezuma el Huicamina, y que se encuentra justo en frente de nuestra aula mayor, aquí frente a Porrúa. Las ricas banquetas que vemos aquí, policromadas de la Casa de las Águilas, abajo a la derecha, que representan procesiones de guerreros devotos, porque hacen penitencia, así como largas serpientes de cuerpos ondulantes, son clarísimas evocaciones de las banquetas toltecas, talladas unos cuatro siglos antes en su capital del estado de Hidalgo. Si ustedes van allá a la bellísima ciudad arqueológica de Tula, Tula, Chicocotitlán, en Hidalgo, van a ver esas banquetas que observamos aquí arriba a la izquierda, que es el modelo. Cuando excavamos la Casa de las Águilas a fines de los noventas, descubrimos este, vean ustedes este acceso a unos cuantos metros de la librería Porrúa, íbamos, queríamos llegar a las bodegas de Porrúa y no a los libros, llegarle a los libros, pero no lo hicimos. Sus coloridas jambas, tienen series verticales, se lo pueden percibir, de cráneos y huesos cruzados, son tecómat y el omicalo en náhuatl, bajo los cuales se perciben, no sé, los ven ustedes, cuatro bandas horizontales de 40 centímetros de altura, tienen más o menos estas dimensiones, que de arriba a abajo, aquí lo observamos, están pintadas de ocre, rojo, azul y negro. A mí me parece sorprendente que el arqueólogo mexicano Jorge Acosta descubriera 40 años antes que nosotros y allá en el Palacio Quemado de Tula, allá en el estado de Hidalgo, las mismas bandas horizontales con una altura casi idéntica, no miden 40, miden 38 centímetros y una secuencia cromática pues bastante parecida, al compararlas nos parece que no hay ninguna duda de que los artistas mexicas viajaron a las ruinas de Tula, eso nos lo mencionan los colaboradores de Sagún, excavaron algunos de sus muy derruidos edificios y copiaron, hicieron planos arquitectónicos, copiaron esculturas y pinturas para luego recrearlas en Tenochtitlán. Concluyamos con un caso que es aún más contundente, el de los llamados templos rojos de Tenochtitlán, son dos pequeños adoratorios que flanquean al templo mayor, estos dos edificios combinan de manera armónica tableros y taludes de estilo teotihuacano con alfardas y un atrio típicamente mexicas, no son híbridos, son combinaciones, tal y como puede verse en estas tres imágenes de los templos rojos. Esta combinación entre viejos y nuevos estilos es perceptible en sus pinturas murales que decoran las fachadas de estos templos rojos, por un lado que lo que vemos aquí poseen estas series de moños blancos y rojos y los observan que son distintivos de Xochipil y Macuilxochitl, el dios solar de la música, la danza y la embriaguez, como dicen mis estudiantes del sex, drugs and rock and roll. Estos moños blancos y rojos pertenecen inequívocamente a la iconografía y el estilo pictórico de los mexicas, esto es muy, muy mexica. En cambio, las alfardas y los taludes de los templos rojos están decoradas con series de círculos o medias, de medios círculos concéntricos que son negros, blancos y rojos, si los ven ustedes, negros, blancos y rojos. Se trata de lo que llaman mis colegas los ojos elongados que son los signos teotihuacanos interpretados como las relucientes burbujas de la superficie del agua y por extensión como flujos acuáticos divinos. Esto es muy, muy claro allá en Teotihuacán, es un motivo que sirve como leitmotiv, es un motivo un motivo recurrente. Fíjense ustedes, hacia 1866, este dibujo que vemos arriba yo lo encontré en el norte de Francia, en Rouen, en una biblioteca, y data de 1866 aproximadamente, es decir, en tiempos de Maximiliano, el explorador y artista francés León Medan visitó las ruinas de Teotihuacán, él vivía aquí en la Ciudad de México y él pintó esta bellísima acuarela, de hecho son tres, muy parecidas, aquí les muestro una sola, de un edificio muy similar a los templos rojos de Tenochtitlán, pero es este, el que él dibujó, es mil años anterior en el tiempo, ¿no? En ella representó, él pintó, el francés, los taludes decorados con los ya referidos ojos elongados y los ven allá arriba a la izquierda. Así, ¿no? Si nos retrotraemos en el tiempo, no podemos imaginar, imagínense ustedes a un hipotético explorador y artista mexica que visitó en el siglo XV la ya entonces abandonada ciudad de Teotihuacán, ¿no? Mil años antes, ¿no? Ya había, había vivido su esplendor esa ciudad de Teotihuacán y cuando visitó su ruina registró, seguramente en su memoria pero posiblemente también en el papel, papel de amate, esos murales, unos murales para luego evocarlos de manera parecida pero no idéntica, esto es muy importante, en los templos rojos de su recinto sagrado, lo que demuestra pues sí que el pasado siempre está presente en el arte y es de lo que nos va a hablar esta tarde nuestra invitada llegó hasta aquí con mi reflexión para dar paso a la presentación Itzel Rodríguez Mortellaro es licenciada en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo también en la máxima casa de estudio su maestría y su doctorado aunque en historia del arte Itzel es actualmente profesora del colegio de historia de la facultad de filosofía y letras de la UNAM donde imparte el seminario imágenes y conocimiento histórico también colabora como docente en el posgrado en historia del arte donde sus cursos son muy 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 populares entre los estudiantes además de la enseñanza la doctora Rodríguez Mortellaro se dedica en cuerpo y alma a sus reconocidas investigaciones sobre el arte moderno y la historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México su área de especialización principal es el muralismo en particular la obra de Diego Rivera y de José Clemente Orozco hace unos minutos la invitábamos a consultar los fondos del Colegio Nacional donde hay manuscritos fotografías y otros documentos de estos dos miembros fundadores de esta casa la doctora Rodríguez Mortellaro es autora pues de muy numerosos capítulos de libros y artículos publicados entre muchas otras revistas en historia y grafía Universidad de México Intervención y Arqueología Mexicana también ha dado a conocer una gran cantidad de ensayos en catálogos de exposiciones temporales como los que vemos en la pantalla como la que así las organizadas por el Museo de Arte Carrillo Gil el Museo Espléndido todos ustedes lo han visitado y si no lo han hecho háganlo el Museo Nacional de Arte el Museo del Palacio de Bellas Artes el Museo Colección Andrés Blashten la Casa Estudio Diego Rivera el Museo Amparo y sin duda también el Museo del Arte del Condado de Los Ángeles el famoso LACMA de igual manera debemos destacar en el currículum de la doctora Rodríguez Mortellaro su participación como co-curadora de la muestra el arte a la vida educación artística en el México por revolucionario la cual tuvo lugar en el año de 2012 en el Museo Nacional de la Revolución aquí en la Ciudad de México es un museo subterráneo que está justo bajo el monumento y bueno tengo muchas más cosas en el tintero pero creo que es momento de darle la bienvenida con un caluroso aplauso a la doctora y agradecer su presencia le cedo la palabra adelante voy para allá entonces muchas gracias por esta presentación me siento muy honrada muy contenta estar en el Colegio Nacional en este subespacio que bueno de conocimiento de saber que cumple 80 años de haberse fundado y pues también contentísima de estar en el ciclo la arqueología hoy agradezco muchísimo la invitación Leonardo López Luján y bueno para este ciclo sobre la arqueología a mí me va a corresponder hablar del moralismo y de la manera en que el arte incorporó a sus imágenes incorporó a sus relatos los objetos arqueológicos los objetos arqueológicos y también pues todo el desarrollo de la arqueología en el siglo XX que no se limitó nada más a estudiar objetos sino a tratar de entender contextos culturales los murales que vamos a ver en esta ocasión son murales del siglo XX de la primera mitad del siglo XX están pintados por estos artistas tan conocidos y ya consagrados en el imaginario del arte mexicano conocido también como artistas nacionales que son pues sobre todo vamos a hablar de Diego Rivera vamos a hablar algo de José Clemente Orozco algo de David Alfaro Siqueiros y en lo que me voy a centrar sobre todo es cómo la arqueología además de que le dieron vida en los muros en los muros pintados cómo la arqueología sirvió también para sus propios propósitos simbólicos y sus propósitos incluso políticos como ustedes saben de los murales que se pintaron en algunos de los edificios que tenemos aquí a nuestro alrededor como es el antiguo Colegio San Ildefonso la Secretaría de Educación Pública el Palacio Nacional todos estos murales de la que se conoce como la primera etapa del muralismo pues tuvieron una relación esencial con el pasado si este esta manera de narrar pictóricamente la historia nacional pero también el contexto social y político de un momento álgido como fue el de la posrevolución fue uno de sus objetivos la finalidad de estos murales era tener educar al pueblo generar una conciencia es un arte público precisamente porque se plantea como un arte que no esté escondido de la mirada de la mayoría de las personas sino por el contrario que llegue pues aún un amplio público estamos también en una época pues de nacionalismo de una reinvención una vuelta que se le da al nacionalismo que tenía una enorme fuerza legitimadora durante el porfiriato y ahora se da un nuevo giro y el pasado hispánico se pone en el centro sobre todo digamos en uno de los muralistas más prolíficos de estos artistas nacionales que es Diego Rivera entonces vamos a hacer un recorrido pues espero bastante amplio de cómo se usó cómo se interrelacionaron la arqueología y el arte atendiendo sobre todo al desarrollo del arte más que a una historia de la arqueología o una digamos el uso de la iconografía de la arqueología en los murales me interesa ver cómo el arte desde su propia dinámica de lo artístico incorpora las formas los colores y la potencia digamos estética de estos objetos entonces vamos a empezar nuestra historia remontándonos hasta el siglo XVIII y es finales del siglo XVIII cuando como sabemos pues se encontraron estos dos monumentos que resultan tan definitivos para entender no solamente la historia de la arqueología en México sino también la historia de la recepción estética de estos objetos del pasado antiguo de la antigüedad indígena por un lado tenemos acuatlico y por el otro tenemos el calendario conocido el calendario azteca o la piedra del sol si sabemos por los estudios de aquí del doctor López Luján que recibieron muchísima atención en el momento en que fueron desenterrados de aquí de nuestra de la antigua plaza de armas y ahora la plaza de la constitución mientras que el calendario hace poco tiempo después se desenterró también la piedra de Tizoc los digamos los intelectuales ilustrados de esa época quedaron fascinados se dieron discusiones generó mucha expectativa estas dos piedras tan grandes labradas y mientras que la piedra del sol se veía como un ejemplo del desarrollo astronómico geométrico calendárico y en ese sentido venía muy bien con este pensamiento crítico del siglo XVIII recuerden que el siglo XVIII es el siglo de la ilustración cuando la racionalidad se trata de llevar a todos los ámbitos del conocimiento humano y también cuando se empiezan a crear una serie de instituciones que sistematizan el conocimiento la piedra del sol entonces les decía pues resulta ser muy racional muy afín a esta necesidad de un conocimiento más podemos decir científico del pasado mientras que la cuatlicue la diosa la madre de los dioses está digamos esta diosa que ambivalente entre vida y muerte que resulta que tiene este aspecto tan impactante tan difícil de entender para una mirada occidental pues en su momento lo que provocó fue un desconcierto para empezar después incluso miedo no sabían muy bien qué hacer con ella llegó al patio de la universidad y después la enterrar esa es toda una historia muy interesante que hay que explorar pero a mí lo que me interesa establecer en este primer momento es que desde que se empiezan a hacer estas valoraciones de lo que es los vestigios del pasado ya hay una dimensión estética ya hay una comprensión de estos objetos como unas más agradables a la vista más comprensibles más racionales mientras que otros se ven como más difíciles de asimilar más incluso molestos o se les llegó a llamar incluso grotescos el interés por el pasado indígena pues ese se dio desde siempre un montón de relatos y de indicios acerca de este pasado se fueron reuniendo en colecciones había también quien tenía documentos quien tenía pues objetos de ese pasado pero estos dos ejemplos de lo que podemos ver de finales del siglo XVIII se insertan en una corriente digamos de carácter más de la historia del arte occidental porque es el siglo XVIII cuando en Europa en Alemania hay un personaje muy importante para la historia del arte que se llama Joaquín Winckelmann que se conoce como uno de los padres fundadores de la historia del arte y también de la arqueología es decir que en este siglo XVIII están en este personaje que en ese momento se denomina un anticuario están integrándose o desarrollándose una serie de ideas que unen la arqueología con el arte ¿sí? Winckelmann era un personaje que exploró él personalmente los vestigios del pasado romano él estuvo en Roma es muy importante para la historia del arte porque estableció la noción de estilo y como los estilos marcan una progresión hacia como el origen de una forma plástica hacia su madurez las nociones de estilo que estableció Winckelmann en el siglo XVIII pues todavía se siguieron discutiendo en el siglo XX y se volvieron a rescatar Winckelmann además estableció que el arte del pasado sobre todo griego que él podía ver en las copias romanas que encontraba en la ciudad de Roma de estas esculturas griegas ya perdidas estableció como el paradigma digamos de la belleza ¿no? del arte ideal ahora este inicio digamos de sistematización de las disciplinas de la arqueología y del arte provocó pues que hay varias digamos maneras de entender a los objetos arqueológicos y a los objetos artísticos que confluyen que hay afinidades ¿sí? cuando hablemos de estilo en la arqueología o cuando hablemos de estilo en el arte estamos más o menos pensando lo mismo que hay formas que se van pues digamos repitiendo en ciertos momentos de la historia y que después se vuelven a recuperar un poco como lo que acabamos de ver en las imágenes que nos pasó Leonardo sobre los murales ¿no? de cómo ciertos patrones se siguen repitiendo ¿no? entonces ahí se ve también cómo el pasado en esta noción de estilo que plantea Winckelmann cómo el pasado establece un punto de partida y hay un desarrollo de las formas ahora Winckelmann otra de las cosas importantes bueno él es también el padre de un estilo que dominó el siglo finales del 18 y sobre todo el siglo 19 que se llama el estilo neoclásico y este estilo neoclásico pues tiene una serie de valores fundamentales para para lo que también las instituciones que también se fundaron en ese siglo 18 que fueron las academias de arte en la Nueva España a finales también del siglo 18 un poquito antes de que se encontraran estas dos grandes piedras del pasado mexica se había fundado la Academia de San Carlos en estas academias tanto en la Nueva España como otras que se fundaron en Europa pues hay una serie de cánones ¿no? de cómo se debe de elaborar la pintura la escultura la arquitectura y Winckelmann es uno de los teóricos del arte que influyó mucho en esta digamos exaltación del pasado griego y de sus formas estas son obras que se hicieron en el siglo 18 y que como ven pues recuperan elementos arquitectónicos elementos sobre todo la manera de la armonía del equilibrio de cómo se construyen los cuerpos digamos que nosotros identificamos ahora como lo clásico ¿sí? y lo clásico tiene también valores morales tiene valores culturales tiene valores como de civilización ¿sí? hay una enorme fuerza en el concepto de clásico bueno este fue este estilo neoclásico que tenía digamos esta fuerza de la del sentido de civilización y de cultura el que sobre todo dominó el siglo 19 sabemos también que a finales del 18 pues había otro estilo que rebatía este racionalismo de los neoclásicos que es el estilo romántico y que ellos también recuperaban el pasado pero en forma de ruina para hablar más de estados emocionales más como de nostalgia o de desasosiego o de un este pues un sentido como de movimiento interior y de emocionalidad ¿no? pero el neoclásico que además se asocia con la ciencia y con formas políticas como la república o la democracia acabó digamos imponiéndose sobre las el arte que se hacía en las instituciones de ese momento que estaban en lugares pues de mayor privilegio que eran las academias volviendo a México ya estamos en el siglo 19 vamos a ver cómo esta academia de arte bueno pues que tendrá este canon clásico va a ser la que va pues a dominar la producción artística y donde todos los artistas van a asistir ahí a a crear obras que sobre todo hacia finales del siglo 19 se se orientan hacia obras que tienen que ver con la historia ¿sí? uno de los espacios de mayor reconocimiento dentro de las academias del arte son los que hacen pintura de historia o sea un artista de que hace pintura de historia es el más completo porque sabe pintar la naturaleza sabe pintar las acciones en movimiento sabe pintar hace una interpretación ya cambia el estatus de artista de ser alguien que nada más digamos tiene un sentido como de de taller hacer a convertirse en una especie de intelectual digamos porque está contribuyendo con sus imágenes a la interpretación del pasado aquí tenemos una pintura de Luis Coto Maldonado que nos habla pues de de este mito fundador de de México ¿no? es este ahí se ve el águila bueno sí lo pueden ver ¿no? un águila con una serpiente y están descubriendo digamos este este pues este emblema que después va a pasar a nuestra bandera ¿no? entonces la pintura de historia va a ser fundamental para generar este relato legitimador de los estados nacionales que también es algo que si en Europa se estaban desarrollando este nacionalismo a finales del 18 en el siglo 19 mexicano es el siglo sobre todo la segunda mitad de consolidación del nacionalismo y vamos a encontrar constantemente en la cultura material y en la cultura plástica ejemplos de cómo en los años 60 en los años 70 80 y 90 como el tema privilegiado del arte es el pasado prehispánico porque se establece que ese es el origen de la nación mexicana ¿sí? esta idea de que el pasado prehispánico es el origen de la nación mexicana se va a consolidar sobre todo pues a finales del siglo 19 estos ejemplos que les traje aquí que son de arquitectura de un pabellón de México en París en 1863 bueno 67 es que no traigo mis lentes de 1867 que es el pabellón que mandó Maximiliano a París y vemos ahí una réplica del acuatlico y también vemos bueno pues esta arquitectura que ha sido sometida al molde clásico ¿sí? al molde neoclásico también en el cuadro que es muy famoso de José Obregón el descubrimiento del pul que vemos como todo lo que sirve como escenografía digamos tiene está sometido a este molde neoclásico ¿no? de unas ciertas formas con una cierta racionalidad que a nosotros nos parecen ya muy artificiales quizá poco apegados a lo que pudo haber sido el trono de algún tlatoani pero que en la mirada del siglo XIX esta esta manera de darle un sesgo clásico a las pinturas no solamente los dota de legitimidad dentro del mundo cultural sino que además pues habla de positivamente de ese pasado ¿no? si la doncella que está aquí parece una doncella romana y todo el entorno que vemos aquí pues tiene un fuerte aire de clasicismo es porque se está tratando de engrandecer ese pasado a través de esas formas y a través de esa digamos racionalidad clásica así mismo bueno pues ya vamos avanzando un poquito más hacia finales del siglo XIX los temas el Senado de Tlaxcala por ejemplo o el suplicio de Cuauhtémoc nos hablan pues ya no de esta condición digamos que se discutía en el siglo XIX acerca de las culturas de la antigüedad indígena si eran civilizadas o bárbaras ¿no? el clasicismo académico de lo que dota este pasado es de civilización ¿no? y de un reconocimiento cultural en donde hay valores heroísmo hay valores cívicos incluso ¿no? en Cuauhtémoc por ejemplo hay toda una tradición política republicana por ejemplo en el Senado y estos digamos estos semejanzas que se establecen con el desarrollo de la cultura occidental sobre todo europea bueno pues son una forma de legitimizar y de engrandecer ese pasado que para entonces es a pesar de que se han hecho exploraciones y se tienen ya varias compilaciones de códices y de numerosas colecciones de objetos del pasado indígena todavía resulta bastante enigmático todavía resulta bastante misterioso estamos estamos ya en el ámbito del porfiriato estamos ya en este gobierno que fue en el porfiriato cuando se llega digamos a su máximo expresión esta idea de la grandeza del pasado indígena o sea este nacionalismo porfirista va a afincarse sobre el pasado prehispánico pero es un pasado prehispánico representado en la arquitectura y en la pintura y en la escultura pues todavía que digamos dirían en el siglo XX que se encuentra bajo el yugo del clasicismo como vemos aquí estas relieves en bronce de Jesús Contreras que fue el escultor que digamos hizo la fachada del pabellón de México en 1889 en París pues parecen héroes romanos o sea su vestimenta sus actitudes sus gestos su cuerpo mismo las proporciones que tienen y el tipo de armonía visual que busca el escultor pues nos remiten totalmente a una noción de clásico ahora en cuanto a la arquitectura esto es lo que se denomina un historicismo es decir no se refiere únicamente a un estilo del pasado sino que toma un poco de todo del pasado del presente lo revuelve y establece un edificio que pasa por prehispanista pero en realidad no es una no es un apego a ninguno de los estilos particulares que ya de los sitios arqueológicos pues que estaban ya en ese momento conocidos como puede ser por ejemplo Soschicalco como puede ser Palenque que también a finales en medio del siglo XVIII ya lo conocían y Teotihuacán también en este ambiente se educó Diego Rivera estos son dibujos de 1898 es muy joven él él entró a la academia todos estos muralistas de los que vamos a hablar hoy prácticamente todos estudiaron en la academia de San Carlos y todos tenían en gran estima pues a sus maestros más veteranos que tenían una educación completamente neoclásica es cierto que en el siglo XX hubo un cambio digamos importante no solamente en las nuevas corrientes artísticas sino también en la comprensión de lo clásico el siglo XX no terminó con la idea de lo clásico pero sí lo transformó Diego Rivera entonces estos son dos dibujos un dibujo perdón y una pintura que tienen que ver con esta educación de la que él siempre se sintió muy orgulloso en sus memorias él siempre hablaba de su profesor Santiago Rebúl de su profesor Félix Parra y de todas las verdades esenciales que le habían transmitido de cómo el arte tenía que ser universal de cómo el arte tenía que ser tener una estructura interna de cómo el arte tenía que tener solidez y esa solidez no era nada más material era una solidez digamos esencial ¿no? cómo se percibía que tenían que ser las obras si se denominaban clásicas bueno también les traje algunas de las vistas de la galería de monolitos del Museo Nacional otra de las instituciones que se fortaleció durante el porfiriato ¿no? durante el porfiriato el Museo Nacional pues tuvo un trabajo muy intensivo tenían sus anales del Museo Nacional había investigación tenían digamos mucho prestigio internacional y en la primera década del siglo XX comenzaron a llegar a México importantísimos antropólogos arqueólogos pues que contribuían con los proyectos del Museo Nacional ¿no? aquí en estas galerías del museo hay en las memorias tanto de Diego Rivera como de José Clemente Orozco como de otros artistas cuentan cómo para ellos era una iniciación entrar a estos espacios cómo se sentían frente a la Coatlicue qué veían y cómo para ellos resultaba una enseñanza caminar por estos estos lugares cargados de historia cargados de formas que para ellos pues resultaron estimulantes en el momento en que quisieron separarse de ese rígido cartabón de la academia ¿no? aquí bueno seguimos viendo estas galerías y tenemos también una imagen del poder ¿no? que es Porfirio Díaz junto a la Piedra del Sol esto también pues contribuye a la comprensión y a la visualidad de la arqueología como desde muy pues sobre todo en el porfiriato muy temprano en el porfiriato lo arqueológico se ve como una forma de legitimar una especie de genealogía del poder que en ese momento está en el gobierno en este caso es Porfirio Díaz la asociación que se establece entre la figura del presidente Porfirio Díaz y la Piedra del Sol con toda esa potencia simbólica y esa potencia racional digamos de ordenamiento pues digamos que se funde en nuestra mirada y visualmente nos genera una imagen de poder ¿no? y de conexión entre pasado y presente ahora Xochicalco fue uno de los lugares importantes que se le prestó atención durante el porfiriato ¿no? el orqueólogo oficial del porfiriato que era Leopoldo Batres fue ahí a reconstruir este que es el famosísimo templo de la serpiente emplumada se los traigo aquí porque va a resultar uno de los motivos iconográficos que más se repite a lo largo del siglo XX la serpiente emplumada ¿sí? siglo XX y XXI porque si nosotros afinamos nuestra mirada por todos lados vamos a encontrar serpientes emplumadas y yo propongo que es el el origen de esta pues relaboración de la serpiente emplumada está en este sitio de Xochicalco ahora siguiendo con ya en el último digamos el último momento del porfiriato que fueron las fiestas del centenario de 1910 donde se le da una importancia capital a la historia empezando por el pasado prehispánico y siguiendo con esta reunión internacional de americanistas que fueron a visitar Teotihuacán que también había sido intervenido por Leopoldo Batres bueno pues podemos ver la fuerza del discurso histórico sobre la construcción del Estado Nacional eso va a ser muy importante para nuestros para que los murales que veamos a continuación porque siempre digamos no vamos a poder separar aunque en los murales una de las cosas maravillosas que nos que nos ofrece es darle vida al pasado darle vida colocando los objetos donde posible probablemente estuvieron en la vida de las personas también la representación del pasado pues cumple con con el discurso de la historia de la historia nacional que la historia nacional es establecer el recorrido de un de un pueblo y digamos legitimar el presente e incluso el futuro vamos a ver uno de los primeros artistas que usaron la arqueología para mandar un mensaje que tuviera que ver con la idea de alma nacional es Saturnino Errán Saturnino Errán es un artista que él está trabajando en la Academia de San Carlos en la Escuela Nacional de Bellas Artes ya se llama así para ese momento como maestro es como pueden ver aquí estas formas clásicas se han digamos suavizado de algún modo es más ondulados los cuerpos hay en este momento ya una serie de corrientes modernas que han llegado a la Academia y que se denominan los modernismos uno de estos modernismos que son corrientes más digamos de actualidad sobre todo en Francia es una que se llama el simbolismo Saturnino Errán era un artista simbolista es decir usaba sus imágenes para simbolizar algo que tuviera que ver sobre todo con lo espiritual y en este primer en estos estudios que él hizo para un mural que nunca se hizo para el Teatro Nacional que es donde está ahorita el Palacio de Bellas Artes en estos estudios que él hizo usa la Coatlicue y genera una lo que se denomina una alegoría del mestizaje es decir usa la Coatlicue como representante digamos de una espiritualidad antigua ancestral y le funde sobre el cuerpo de piedra a la figura de Jesucristo esta propuesta simbólica tiene que ver pues con la noción de mestizaje que desde el siglo XIX ya se había propuesto como la idea de lo mexicano con parámetros muy evolucionistas más bien biológicos pero que hacia medida que nos vamos adentrando en el siglo XX pues va cobrando más un cariz que tiene que ver con lo espiritual esta idea de que México es un país que tiene un alma sincrética y una espiritualidad que se funde entre lo europeo y el catolicismo que vino con la llegada de los españoles y lo indígena que está representado pues por estas deidades ancestrales vemos arriba y abajo a los indígenas y a los españoles que por igual le rinden devoción que hay una total armonía paz y concordia no hay ningún conflicto aquí ni vemos ninguna digamos choque de civilizaciones en lo absoluto sino que cuatlico es erige como un símbolo digamos de integración armónica ahora este esta obra de Saturno y Nerrán pues sí representa también a toda una comunidad intelectual de ese momento que es sobre todo el Ateneo de la Juventud donde había pensadores pues muy notables como Pedro Enrique Sureña como José Vasconcelos y más que en ese momento para ellos la idea de cultura nacional la idea de alma nacional estaba dividida entre la hispanidad y lo que podría denominarse una especie no de indigenismo porque ellos no eran para nada indigenistas sino de recuperación del pasado indígena o sea había sobre todo un interés por recuperar lo indígena pero todavía no se se veía más como una esencia más que como una forma de vida realmente el cambio más importante que sobre todo tuvo impacto sobre los murales que pintó especialmente Diego Rivera fue el trabajo de Manuel Gamio que Manuel Gamio era arqueólogo y después se dedicó más a ser antropólogo y hasta funcionario público y que publicó un libro de en 1916 que se llama Forjando Patria que ese es precisamente el propósito del libro forjar patria establecer los parámetros de cómo México puede ser una nación y entre los diferentes capítulos que tiene en donde habla de la economía de la social de las razas de un montón de temas incluye la apreciación estética del arte prehispánico él dice hace una encuesta incluso y dice bueno a la mayoría de las personas les gusta el caballero águila que tienen ustedes ahí o allá y porque es una es una pieza del arte mexica bueno de la cultura mexica porque también está en debate eso de llamarles arte que es muy clásica por eso a todos les gusta sin embargo Koyoshawki que es una una escultura pues bastante incomprensible para nuestros parámetros occidentales pues a nadie le gusta ¿sí? entonces bueno de ahí llega a esta conclusión de que realmente no se trata de que te guste o no te guste sino de que lo entiendas o no lo entiendas Gamio dice en el momento en que nosotros como mexicanos conozcamos este pasado entendamos la cultura de esas personas que ya que ya no están aquí vamos a poder apreciarlo ¿sí? él habla de aprecio no dice te va a gustar o no te va a gustar lo vas a apreciar lo vas a valorar pero tienes que conocerlo ¿no? Manuel Gamio pues sí tiene muy clara esta este él como arqueólogo él es inaugura esta para la arqueología en México esta enfoque que no nada más se centra digamos en los objetos del pasado sino que ve a la comunidad en torno que está digamos en el entorno de estos sitios arqueológicos o sea Manuel Gamio dice bueno vamos a ver el pasado pero también vamos a ver el presente ¿no? la medida de las culturas del pasado es esa la cultura no si la raza o si son superiores o inferiores o si los debemos de llamar primitivos no o sea Manuel Gamio que se educó con un antropólogo alemán que conoció en Estados Unidos que se llama Franz Boas Manuel Gamio pues dice todos podemos ser mexicanos todos somos mexicanos no veamos a las comunidades indígenas o a estos pueblos indígenas como atrasados o un problema para nuestra nación debemos de aprender su cultura integrarlos y formar una gran nación mestiza ¿no? digamos que el lema de Gamio es la idea de la integración la homogeneidad la unidad y el mestizaje final ahora les traje una una fotografía con Venustiano Carranza para que vean cómo se sigue repitiendo el discurso ¿no? visual digamos de cómo darle digamos poder a través de la genealogía de que representa la piedra del sol bueno ahora sí nos vamos a ver nos vamos al ámbito más que tiene que ver con el arte el desarrollo interno del arte vamos a seguir en unos pocos minutos la trayectoria de Diego Rivera en este con una imagen se las voy a tratar como de resumir la trayectoria de Diego Rivera en Europa y que tiene que ver con pues toda esta experimentación formal que le hizo allá como saben Diego Rivera pues era un alumno super premiado en la Academia de Bellas Artes ganó una beca se fue estuvo varios años en Europa y allá pues practicó diversos estilos hizo experimentaciones plásticas y tuvo una mucha fortuna como un pintor cubista en París conoció a todos los cubistas famosos de París a Picasso a este a Braque fue amiguísimo de Moriglian y bueno todo hay un libro maravilloso que se llama Diego de Montparnasse por si quieren adentrarse en la novela de este de este momento de su vida de Oliver de Broa y bueno fue una artista de vanguardia él era un artista de vanguardia y sin embargo en 1918 pintó esas manzanas o esas frutas totalmente regresando digamos a la figuración ¿qué pasó ahí? pues que en 1918 no solamente Diego Rivera sino otros artistas del mismo entorno vanguardista que habían realizado experimentos muy radicales artísticos se habían vuelto abstractos se habían fragmentado la forma en mil pedazos se habían vuelto digamos súper anarquistas con todos los cánones artísticos deciden volver al clasicismo ¿qué estaba pasando en esa época? la guerra ¿sí? la guerra como sonó culturalmente a todos estos artistas esta época se llama precisamente del retorno al orden porque hay un deseo de volver a lo sólido algo al orden a la algo que les dé un sentido como de de seguridad en medio de esta pues esta efervescencia esta ventisca que fue la guerra ¿no? y vuelven en la forma al clasicismo pero ya no es un clasicismo como el neoclásico del siglo XVIII del siglo XIX es un clasicismo moderno son artistas modernos y uno de los digamos ejemplos que ellos encuentran como el padre de la construcción de la forma de la solidez del volumen es Paul Cezanne ¿se acuerdan de Cezanne? el de las manzanas bueno Cezanne se convierte para muchos de ellos en un ejemplo a seguir ¿no? esto es un cuadro de Diego Rivera también tenemos un dibujo de David Alfaro Siqueiros quiero que observen como la geometría interna de la forma o sea ahí hay formas geométricas que estructuran la forma externa ¿sí? vemos esferas vemos cilindros vemos conos aunque nos digan ahí que es un bodegón o que es el retrato del Sastre Kennedy ¿sí? nosotros lo que estamos viendo ahí es un retorno a la solidez casi parece formas escultóricas artistas italianos artistas catalanes y el propio Pablo Picasso se volvieron clasicistas en estos años hay toda una etapa clasicista de Pablo Picasso que impactó influyó muchísimo a Diego Rivera el clasicismo de este moderno este clasicismo vanguardista ve también a las esculturas romanas pero sobre todo ve ejemplos regionales de donde ellos venían para construir sus imágenes ¿no? por ejemplo les puse este ejemplo de arte ibérico de cómo Pablo Picasso pues vuelve al arte ibérico justo de la zona donde él mismo nació para construir su autorretrato en este caso o por en la imagen de arriba este cuadro que se llama La flauta de pan son figuras que había sido el más cubista de todos vuelve a estas formas sólidas volumétricas masivas y con temas pues muy mediterráneos que tienen que ver con el clásico ahora esto cómo digamos cómo se incorpora a la manera de ver el arte prehispánico por parte de los propios artistas mexicanos bueno pues que en 1921 en una revista que publicó en Barcelona David Alfaro Siqueiros directamente llamó a que los artistas americanos usaran los pintores y los escultores usaran las obras de los antiguos pobladores de nuestros valles para darle esta estructura este andamiaje a las formas y con eso poder digamos volverse clásicos americanos o sea ellos quieren desechar el clasicismo europeo pero construir un clasicismo del nuevo mundo y lo usan a partir de este digamos este planteamiento del retorno al orden de la vuelta a la armonía de la vuelta a la figuración de dejar el radicalismo de la descomposición de la forma y de regresar a los volúmenes sólidos a la solidez y qué mejor que volver a la solidez que a través de las piedras de la escultura y de la arquitectura legadas por los antiguos pobladores de este territorio los primeros murales que se pintaron en la en la escuela nacional preparatoria ya se habían pintado otros en la en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo ahora vamos a ver qué pasó ahí todos tienen volumen y este volumen aquí les estoy mostrando el mural de Jean Charlotte el de Fermín Revueltas la creación de Diego Rivera este volumen sobre todo muy conscientemente Jean Charlotte Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y Fermín Revueltas hablan de cómo debajo de la piel de sus personajes hay una inspiración prehispánica ¿sí? o sea para nuestros ojos no es visible pero una vez que entendemos digamos la lógica de construcción de la forma sí estaban pensando ellos en crear un clasicismo americano y que lo que tenía lo que les podía servir era volver la mirada hacia el pasado y sus vestigios tengo aquí también el mural de David Alfaro Siqueiros como ven pues se nota mucho la intención que él tiene de darle volumen y este clasicismo digamos vanguardista o americano moderno por supuesto en el que más arraigó fue en Diego Rivera Diego Rivera va a crear en la década de los 20 una serie de cuadros en donde va a afinar su digamos su construcción clásica del cuerpo indígena nosotros hemos escuchado muchas veces de hecho en su momento también lo nombraron así como el clásico americano le decía Pedro Enrique Sureña o Jean Charlotte le decía estar con Diego Rivera es como estar en el en el siglo XVIII viendo los vestigios romanos o sea Diego Rivera se iba a la galería de monolitos se iba ya empezaba a coleccionar algunas de las piezas que se conformarán su colección y buscaba esa masividad buscaba que fueran sólidas buscaba que fueran formas compactas porque eso era lo que él estaba digamos traduciendo en formas modernas y además de modernas no solamente estamos hablando aquí de valores plásticos son también nacionalistas está representando a los personajes indígenas y una serie de imágenes que después se volverán ya nosotros ya incorporamos digamos a nuestro imaginario de lo mexicano como los alcatraces que no son americanos para nada es una flor africana pero que Diego Rivera le incorpora por su interés el interés plástico que tiene entonces les traje varios ejemplos para que vean cómo usó en este caso estas esculturas chalchilicue que vean los piecitos de atrás cómo se juntan los dedos y cómo hace lo mismo en la pintura vean también cómo los rostros pues toman inspiración de las máscaras teotihuacanas esto es muy moderno el arte digamos de la vanguardia europea sobre todo lo que hace es sintetizar las formas esta síntesis de formas que vemos tanto en los dibujos como en la máscara pues se avienen perfectamente aquí por supuesto que Diego Rivera no está viendo la máscara teotihuacana como una fuente de información de la cultura teotihuacana sino como un digamos un referente de su propia modernidad aquí aquí hay otro ejemplo vean los rostros sobre todo lo traje porque vean cómo todos parecen máscaras hay un interés de Diego Rivera sobre todo de la cultura sobre los objetos de la cultura mexica y de la cultura teotihuacana en esta época de los años 20 más adelante va a ir incorporando digamos ejemplos de otras culturas del territorio de lo que después se van a denominar Mesoamérica y vamos a ir viendo cómo va cambiando va cambiando su manera de pintar incluso aquí mismo otra vez estas figuras un poco como sí muy compactas muy derechitas y las posiciones la manera de pues sí de presentar a las figuras en sus cuadros tienen que ver tienen detrás este referente con el pasado a través de de lo arqueológico también David Alfaro Siqueiros pues tuvo esta manera de pintar ya más bien hacia finales de los 20 e inicios de los 30 y aunque David Alfaro Siqueiros él siendo militante comunista bueno también Diego Rivera pero a él le expulsaron siendo un militante muy comprometido comunista y teniendo más esta visión más que de pintar al pueblo de México Siqueiros pensaba en pintar más la división de las clases sociales sin embargo vemos como esta idea de lo clásico pues ya está totalmente integrada a su producción plástica ahora hay otros ejemplos no esos no fueron las únicas maneras en cómo se incorporó lo indígena del pasado a la producción plástica también tenemos el ejemplo del uso de los diseños de los estilos en la cerámica en este caso se trata del caso de Adolfo Besmogart esta semilla que sembró en el siglo XVIII Binkelmann acerca de cómo los estilos nos hablan de un desarrollo cultural bueno pues de algún modo con sus matices pero fue retomado por Adolfo Besmogart que fue el que ilustró un álbum arqueológico de la autoría de Franz Boas y de Manuel Gamio producido por esta escuela internacional que se instaló en México a finales del porfiriato que fue la escuela internacional de arqueología y etnología americanas estos dibujos los hizo Adolfo Besmogart y él ideó una gramática visual digamos usando las formas de los diseños de la cerámica para inventar un método de dibujo este método de dibujo fue aceptado por el ministerio de José Vasconcelos que era el secretario de educación y se instaló como método de dibujo para las escuelas primarias en México en la ciudad de México nada más se hacían este tipo de dibujos que tienen que ver más con lo que nuestro concepto es el arte popular estas visiones más como un poco ingenuas de flora y fauna que tienen que ver con estas artesanías más como de la zona como de Michoacán de Guerrero de Jalisco incluso y que sin embargo Adolfo Besmogart en un método bastante teóricamente bastante denso explica que todos estos dibujos tienen que ver con el pasado prehispánico ¿con qué? pues con las líneas y todas las decoraciones que él encontró recogiendo miles de estos pedacitos de cerámica y que fue clasificando ahora esta también tiene digamos que llegó a los muros estos murales que se pintaron en San Pedro y San Pablo y que son uno de la autoría de Roberto Montenegro otro de Javier Guerrero y la decoración que las hicieron varios artistas muy interesados también en la recuperación del arte popular que fueron Jorge Enciso Gabriel Fernández Ledesma y el propio Guerrero pues tienen en su digamos que en su sentido decorativo tienen una noción de que están recuperando el alma del pueblo a través de diseños que en su origen en un origen lejano se establecieron en un pasado digamos antes de la llegada de los europeos pero con la llegada de los objetos europeos se fueron fundiendo digamos un mestizaje de las formas una síntesis de las formas y acabaron dando lugar a lo que se conoce como el arte popular entonces vean como de maneras indirectas totalmente indirectas o bueno maneras complejas podemos hablar de como el hecho de que Adolfo Besmogar ayudara a ilustrar a catalogar y ilustrar los pedacitos estos de cerámica o que si encontraban los monolitos bueno las piedras escultóricas en la galería del Museo Nacional fue llevando la imaginación moderna hacia el lugar de la plástica y cómo podían integrarlo para hablar de un arte nacional ahora importante también fue pues lo que se estaba haciendo en ese momento como digamos reconstrucción arqueológica o investigación arqueológica que es por supuesto el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán y esta obra tan importante tan digamos que tuvo tanta influencia en el pensamiento de su época que fue la población del valle de Teotihuacán y que involucró a muchísimos estudiosos del pasado antiguo y también a artistas por ejemplo Francisco Goitia trabajó en este proyecto ahora ¿qué dice Gamio? pues esto que les había comentado hace unos minutos que además de estudiar el sitio donde van a hacerse las excavaciones y los descubrimientos digamos también se tiene que considerar la vida de la comunidad que rodea estos espacios con tanta historia ¿no? ¿qué ha sido de estos pueblos que están en torno al sitio Teotihuacán ¿no? ¿de qué viven? ¿cuáles son sus costumbres? ¿cuáles son sus prácticas rituales religiosos? en fin un estudio muy completo de etnografías que hace el equipo de Gamio para poder entender digamos esta relación entre pasado y presente esa relación entre pasado y presente es uno de los digamos núcleos del nacionalismo revolucionario ¿sí? la relación pasado y presente que también se traduce a los muros y que en este caso les presento un mural de Roberto Montenegro está aquí presentada a través de una mujer indígena que se está recargando sobre una estela maya y que detrás tiene un paisaje que reconocemos como del altiplano central ¿no? es esta nopalera bueno esta integración entre paisaje una indígena digamos contemporánea y una un resto del pasado maya es justamente una de las digamos responde mucho a esta visión que en ese momento plantea la arqueología en relación con la antropología y con el conocimiento del entorno geográfico esto tuvo muchísimo impacto en la imaginación de los artistas lo vamos a ver en Roberto Montenegro lo vamos a ver en Diego Rivera lo vamos a ver en Fermín Revueltas y también propiamente lo que son los templos las pilastras la escultura que en ese momento bueno pues está a la vista ya a la vista de las personas que las visitan también va a pasar digamos como formas visuales Diego Rivera estuvo en Chichanitzá en 1921 con un montón de personas que Carlos Pellicer lo acompañó en fin y esta digamos llenarse de imágenes del pasado a través de lo arqueológico va a darle literalmente lo que se va a convertir en su estilo nacionalista vamos a ver como este por ejemplo que se encontró en Teotihuacán en una de las exploraciones de Leopardo Batres pues ya la serpiente emplumada se vuelve uno de los íconos de la pintura y de la gráfica de Diego Rivera Diego Rivera otra vez lo digo le interesa muchísimo el pasado prehispánico lee mucho de historia del pasado se lleva muy bien se lleva con Gamio se lleva después con Alfonso Caso es súper amigo de Eulalia Guzmán él está rodeado de todos estos científicos dedicados al estudio del pasado a través de sus vestigios pero Diego Rivera es una persona ecléctica totalmente o sea él también es Rosa Cruz está en este grupo de iniciados él es marxista él es comunista él cree en un espacio como metafísico simbólico es un hombre digamos con muchos niveles de comprensión del mundo y por lo tanto pues no se atiene nada más a lo que nos da la ciencia histórica o la ciencia arqueológica por eso este digamos esta pintura de la serpiente emplumada pues es muy representativa de cuando estuvo en la logia Quetzalcóatl que fue una logia Rosa Cruz en donde era uno de los iniciados que hacía rituales y demás y que nos habla más que de un pasado indígena nos está hablando de una de un espacio esotérico para acabar pronto bueno la CEP nos va a dar todas las pinturas que están en la Secretaría de Educación Pública de Diego Rivera van a hacer énfasis en esta relación pasado presente esta relación pasado presente de continuidad cultural que que Gamio y otros intelectuales de su época pues van a postular como digamos una forma de renovar el nacionalismo y de integrar a las poblaciones indígenas a la cultura mexicana y bueno vamos a ver pues ya si ustedes conocen los patios y los murales de la CEP recordarán que hay el Día de Muertos la Danza del Venado el Paseo en Santanita en la Trajinera o sea toda esta digamos esa manera de pintar la vida del pueblo sus costumbres sus rituales su trabajo pues está digamos hablando de esta continua relación dinámica y trascendente entre pasado y presente pero vamos a encontrar también si somos buenos observadores algunas serpientes emplumadas dentro de ciertos espacios que tienen que ver con la vida sobre todo de las comunidades rurales y de las comunidades indígenas Diego Rivera incluye las serpientes emplumadas no sé si se aprecian se ven bueno ah bueno se ve mejor en la de allá arriba sí junto a la vida junto a la vida cotidiana de estos digamos estos momentos de las bañistas de Tehuantepec de las mujeres tehuanas en el río etcétera para hablar de cómo existe este sustrato de pasado todo el tiempo en el presente sí hay un vínculo indisoluble entre el pasado como en esta con esta energía mitológica incluso y el presente de las comunidades indígenas que él está representando que también las representa en esta suerte de paraíso original o sea felices en medio de la de la selva recurre mucho al primitivismo europeo de la inocencia de estas personas que viven en medio de la naturaleza y de la cercanía digamos con esta naturaleza hacia 1928 cuando él ya regresó de la unión soviética porque fue al aniversario de la revolución de octubre él pinta lo que se llama el corrido de la revolución agraria pinta Emiliano Zapata los agraristas y todo lo que tiene que ver con la revolución agraria todo lo que es el corrido de la revolución agraria está llena de serpientes de serpientes que él toma pues de las serpientes estas que encuentra de la cultura mexica en el museo nacional de estas serpientes ondulantes que él pudo ver en Xochicalco que también visitó y todo este digamos como como enmarcar la vida revolucionaria de los campesinos con serpientes emplumadas pues nos habla de cómo hay un grupo de población en México que es más cercana al pasado y que son por supuesto pues las personas que viven en el campo y que son indígenas ¿no? Es bueno notable ver que en el corrido de la revolución proletaria que son obreros no hay ninguna serpiente y cuando pinta algunos recuadros donde vemos personas del medio urbano más mestizas no hay referencias a nada prehispánico ¿sí? Ahí es cuando Diego Rivera empieza a establecer digamos este digamos espacio privilegiado de comunicación con el pasado que es el mundo rural e indígena también es en la CEP donde se pinta el primer el primer uso que hace directamente de una escultura digamos más más grande que es Xochipilli Xochipilli la pinta en la escalera de la CEP y le da más bien este sentido pues como muy primitivo ¿no? Fíjense esta es una de las ahí está de Diego Rivera acá les puse y junto les pongo obras de Paul Gogani y de Henry Rousseau para que vean pues como tiene ese sentido pues de mucha de inocencia primordial ¿no? como si estuviera pintando el paraíso y en ese entorno pues pinta a Xochipilli vivo como un hombre ¿no? pero en una situación más como de ritual primitivo no sé pero no tiene nada que ver con la idea de una cultura de la antigüedad mesoamericana va a llegar digamos a sus mayores investigaciones sobre el pasado antiguo a partir de que pinta el mural de Palacio Nacional y su historia de México ahí sí se pone a estudiar digamos intensamente todas las fuentes que tiene a su disposición desde el libro de Chavero de la historia antigua de México que está en México a través de los siglos sobre todo pues su guía intelectual es Justo Sierra Justo Sierra que hace una síntesis muy muy útiles para toda esta generación del pasado del pasado antiguo revisa códices revisa todos los códices que tiene a la mano todos estos libros que compilaban códices que estaban en otros lados y genera digamos esta visión sintética e ideal de lo que se denomina el origen de la nación este es el primer mural que habla de la historia de México entonces la historia de México es la sucesión de etapas digamos en donde el origen se encuentra en el pasado prehispánico y en donde pues vemos ahí sí ya la convivencia de las personas con personajes mitológicos de plano o sea con la serpiente emplumada o con Quetzalcóatl que ese es el que se encuentra al centro de todo el mural o con Huitzilopochtli que es el personaje de blanco que está sobre uno de los acá arriba ¿lo ven? este ese es Huitzilopochtli este es Quetzalcóatl y bueno a mí lo que me parece este es un mural pues súper interesante y complejo de desentrañar todos sus significados presenta siempre el canto la música o sea se insiste mucho en todos estos índices que nos dicen esto era una civilización pues con todo lo que una gran cultura debe de tener ¿no? música agricultura danza artesanía bueno hay artesanos hay escultores y sin embargo la guerra fue uno de pues digamos de los aspectos negativos que representó Rivera ¿no? bueno estudiando el mural podemos concluir que se inspiró en lo que en su momento se decía de los toltecas como este pueblo digamos artístico ilustrado y de los mexicas como este pueblo digamos más militar y más pues sí agresivo con con los demás ¿no? o sea que llevó más la guerra más guerreros podemos decir lo que me interesa aquí decir sobre todo es que Diego Rivera le interesa mucho que sus recreaciones del pasado se perciban como verdaderas ¿sí? para ello se basa por un lado en las formas del clasicismo que ya vimos todo parece muy real realmente hay mucha armonía hay mucha integración y para nuestro digamos aparato de percepción occidental pues resulta muy asimilable y muy tranquilizador también ¿no? para lograr estas visiones tan bellas y tan pues tan atractivas usó sobre todo códices del siglo XVI especialmente el Códice Florentino que como saben bueno pues se hizo bajo el liderazgo de Fray Bernardino de Sagún hacia finales del siglo XVI vamos a ver también cómo utilizó uno de los pues manuales digamos de arquitectura prehispánica que salió en el año de 1928 pero que se convirtió digamos muy pronto en un referente de diseño de estos sitios ¿no? que es el libro de Ignacio Marquina a mí me gusta mucho el libro de Ignacio Marquina porque justo tiene esta visión como de presentar la arquitectura como sus órdenes clásicos ¿no? sale de este sentido como de pues sí de belleza heredado pues de antaño en la civilización occidental también en el mural del Palacio Nacional pues tenemos el uso que dio Diego Rivera a uno de los monolitos que en ese momento se desenterraron del Palacio Nacional por Alfonso Caso el arqueólogo en 1926 y que se denominó Alfonso Caso así le puso Teocali de la Guerra Sagrada aquí si se fijan pues está nada más y nada menos que el águila parada sobre el nopal no tiene una serpiente en la boca tiene dos fuerzas pues digamos contrarias el agua y el fuego Atlet Lachinoli se denomina y y a Rivera le funcionó pues de perfectamente para hablar de algo que para él es importante y que va a repetir en la mayoría de sus murales que es la lucha de contrarios que es la dualidad esta lucha de contrarios en la historia de México se va a expresar desde una posición marxista esta idea de lucha de clases pero también la vamos a ver en otros momentos de su trayectoria moral como fuerzas digamos más digamos trascendentes el bien y el mal lo moderno el pasado y el presente en este caso este tramo que tenemos aquí de la historia de México pues resume si se fijan resume la historia de México porque hasta abajo está la conquista luego viene nada del periodo virreinal porque para estos indigenistas digamos tempranos el periodo virreinal no tenía nada que rescatar entonces lo excluye de esta síntesis y luego pone a los héroes de la independencia y finalmente a su contemporaneidad que es 1930 por ahí están ya Obregón como un mártir calles y por supuesto los agraristas hasta arriba porque Rivera mismo era agrarista este uso de los de los digamos de la de los portentos escultóricos se convirtió en un digamos en un uso que creó escuela ¿no? o sea Diego Rivera innovó en ese sentido que estos que el acuatlico que el teocali de la guerra sagrada que el propio Xochipile se convirtieran se cubraran vida en sus murales y se convirtieran digamos en íconos simbólicos ¿no? de la modernidad otra vez aquí él pintó en el Instituto de Artes de Detroit esta acuatlico y mecanizada que habla de cómo el ser humano pues tiene esta relación compleja con la máquina ¿sí? La acuatlico en este caso se convierte en un en un canal de comunicación de lo espiritual de lo arraigado digamos a la humanidad mientras que la máquina es esta tecnología que sobre todo bueno Rivera ve como su máximo desarrollo en Estados Unidos y que para Rivera debe tener un sentido positivo de ayudar a las personas de contribuir al bienestar y al desarrollo o sea Rivera tiene una visión bastante positiva de la máquina y el hecho de que la integre con cuatlicue bueno es interpretable todo esto pero en mi opinión tiene que ver con esta digamos este triunfo de la tecnología para el bienestar de la humanidad también lo usó hacia 1940 en su mural Unidad Panamericana es un mural que se encuentra en la ciudad de San Francisco y que como ven aquí aquí sí usó este ay perdón necesito tomar agua que ya no puedo hablar ay muchas gracias perdón la bueno gracias en este en esta en esta imagen lo que vemos es más bien un cuatlicue que está hecha de máquina de de piedra y de carne ¿no? esta integración que también pues es muy muy característica de la manera como transmite sus mensajes Diego Rivera nos habla también de la integración más bien en el ámbito de lo binacional de México y Estados Unidos ¿sí? no les traje el resto del mural porque es un mural enorme y no cabe bien en ninguna diapositiva pero de un lado presenta digamos a México en su pasado y su presente también incluye una serpiente emplumada y del otro lado presenta a Estados Unidos con sus indígenas nativos también y con su desarrollo tecnológico entonces Rivera propone una síntesis a través de la figura de Coatlicue ¿no? una síntesis entre la espiritualidad digamos del hemisferio sobre todo sudamericano como él le llamaba y la tecnología y el desarrollo del hemisferio norte ¿no? es una propuesta digamos de una concepción del panamericanismo que en los años 40 pues estaba digamos pues estaba pues campeando por Latinoamérica ¿no? pasemos ahora a otro artista muy diferente que tiene totalmente otros propósitos distintos a los de Diego Rivera que para los años 30 ya se declara como el pintor indigenista por excelencia José Clemente Orozco no es un pintor indigenista él recurre al pasado siempre con un sentido mucho más crítico del presente sus reconstrucciones del pasado indígena no buscan esa verosimilitud científica que sí tenía Diego Rivera él es más digamos expresivo y busca como plantear las formas pero sin ser demasiado buscar la copia digamos ¿no? aquí les puse una imagen del Códice Durán para que vean cómo interpretó él en unos murales que están en Estados Unidos en Dartmouth College el sacrificio humano ¿no? Orozco siempre será mucho más busca más la expresión que transmitir este sentido de racionalidad y de y hasta cierto punto de decoro que presente el clasicismo ¿no? creo que me van a entender bien cuando les muestre la cuatlicue que pintó Orozco Orozco volvamos en nuestra memoria visual a aquellas diapositivas de la primera de la primera las primeras que les puse cuatlicue y la piedra del sol ¿no? O sea si algo digamos inquietaba a las mentes del siglo XVIII y XIX era una cuatlicue de este tipo una cuatlicue pues con una fiereza con un sentido de amenaza incluso con las armas en la mano que que nada tiene que ver con el ícono cultural que plantea Diego Rivera o sea Diego Rivera plantea cuatlicue como un ícono cultural que habla de espiritualidad que habla de digamos de proyección cósmica incluso mientras que Orozco habla de la muerte tal cual ¿no? o de este sentido guerrero que también está en la historia de cuatlicue como pues sí como la madre de Huitzilopochtli ¿no? Orozco esta expresión que él que él busca en sus figuras y en sus motivos pues lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias en esta serie de los teules que hizo hacia 47 precisamente para el Colegio Nacional ¿sí? para una de las exposiciones que presentó en el Colegio Nacional ahora vemos como aquí no tiene también aunque Orozco también creía en ciertos valores clásicos en otro sentido totalmente distinto a Rivera él es muy diferente en la manera que configura como configura los cuerpos humanos como estable no tiene esta intención de recrear la vida sino más bien propone mensajes muy fuertes a través de una expresión plástica pues muy poderosa ¿no? y ahí está ese poder de cuatlicue que también pues vemos que de algún modo causó digamos conmoción durante los siglos 18, 19 y 20 ¿no? esa historia está muy bien contada en el libro de Justino Fernández que habla de cuatlico y cómo fue percibida en diferentes épocas ahora finalmente vereamos la famosa colección de Diego Rivera ¿no? que pueden ustedes visitar en el Anahuacal es una colección inmensa son cerca de 60 mil piezas hay historias así increíbles de cómo consiguió las piezas de cómo era capaz de no comer para pagar una pieza que le interesaba de cómo lo visitaban los campesinos de Colima de Nayarit de Jalisco para llevarle piezas que le pudieran interesar de cómo se hizo pues de una inmensa inmensa patrimonio digamos de objetos que eran de la costa del Golfo que eran del altiplano central que eran de lo que se llama ahora la zona de occidente prehispánica y Teotihuacán también tiene por supuesto casi no tiene maya eso es algo interesante que hay que notar y que para Diego Rivera no solamente fue digamos ese placer que le dio el coleccionismo sino que era su fuente de inspiración para la recreación del pasado indígena él usaba las piezas de su colección para configurar escenas no se fijaba a veces tanto si la figura era de Teotihuacán y la estaba usando en el cuadro en el panel de los huastecos como que de pronto se daba ciertas licencias porque le parecía pues que la recreación iba a quedar como con más vida si usaba ciertos elementos además también él siendo un arqueólogo digamos no profesional sino amateur así que tenía sus discusiones con sus amigos arqueólogos también proponía interpretaciones de cómo se pudieron haber usado pues ciertos elementos de objetos que ni siquiera se entendía muy bien para qué servían en este momento creo que también debo de decir que no fue Diego Rivera el único que hacía colección de arte de arte antiguo indígena también está una importante colección de Rufino Tamayo que también la usó para algunos cuadros y también tenemos la colección de Miguel Covarrubias a eso nada más lo dejo apuntado entonces aquí les traje algunos ejemplos que son de la colección de Diego Rivera que está en el Anahuacali y también les traigo cómo él uno de sus pasatiempos digamos que más le dedicó hacia los últimos años de su vida fue formar como escenas con sus con sus piezas y les tomaban fotos entonces agrupaba estas agrupaciones las hizo Diego Rivera con ayuda de Carlos Pellicer que fue él le ayudó le ayudaron a estudiar su colección Carlos Pellicer Eulalia Guzmán y bueno y todos los demás que llegaban a visitarlo le daban siempre sus opiniones Diego Rivera le gustaba como posicionar sus piezas y como tomarles fotos o sea sentía que armaba como una especie como de puesta en escena y que para él tenía a veces un sentido simbólico a veces le parecía que de esa manera recreaba mejor un momento del pasado estudiaba sus piezas dibujándolas pintándolas no tiene esta digamos como este sentido también muy ilustrado de aprender a través del dibujo o sea el dibujo como una forma de aprendizaje y las catalogaba y las restauraba si era posible y después se iba a pintar murales y ya en los años en la segunda mitad de los cuarentas y al principio de los cincuentas pintó todos los paneles que están en los en los pasillos del Palacio Nacional que ya son la segunda etapa de su pintura mural en Palacio Nacional ahí pinta por ejemplo el mercado de Tlatelolco pinta la cultura huasteca pinta la cultura zapoteca y para todos usa sus piezas que están en su colección aquí les traje un ejemplo de cómo en una escena de mercado pues incorpora estas formas que ya vimos que usó en los 20's las vasijas una que tiene una mascarón de Tlaloc otra más teotihuacana o sea en algunas ocasiones sí logra una congruencia digamos histórica de la pieza con la escena que está representando en otras pues no o sea entre que interpreta o de algún modo empieza a hacer propuestas él también por ejemplo en este caso en este caso esta pieza que está aquí la de abajo la de aquí abajo es una pieza chiquitita que es de la zona de occidente y él la usó para poner ahí digamos como al inspector del mercado de Tlatelolco o sea la hizo gigante lo metió ahí y de ese modo pues digamos que busca una especie como de que sean orgánicas las escenas y por ello usa todas sus piezas de su colección aquí tenemos estas estas dos escenas en donde siempre va a incorporar en la parte de abajo que se denomina grisallas pues que los el codice me parece que es el badiano borbónico perdón el borbónico no un montón es que de verdad Diego Rivera era enciclopédico increíble su capacidad de trabajo y de cómo componía y todo el uso de sus piezas las vamos a ir encontrando aquí y allá no solamente de su colección sino de los códices que va reuniendo ediciones facsimilares que va a conocer en el Museo Nacional era una de sus grandes pasiones tantas piezas por ejemplo del occidente reunió que se convirtió en el más importante coleccionista de objetos del occidente de las tumbas de tiro que están en Colima y de todas estas pues digamos piezas que son muy muy expresivas de la forma de vida ¿no? Paul Kirchhoff que fue uno de los hubo una exposición en 1946 en Bellas Artes de estas piezas y la mayoría eran de la colección de Diego Rivera y en el catálogo escribió Paul Kirchhoff es un pues un estudioso del pasado antiguo que fue el que digamos estableció este término de Mesoamérica y él decía que lo increíble de los objetos de Occidente era que mostraban la vida cotidiana ¿no? y eso bueno pues se usó digamos en el caso de Diego Rivera para poder montar sus escenas de vida ¿no? le daba vida a las piezas incorporándolos a estos escenarios ahora hay muchos murales en donde ya va a repetir esta fórmula ¿no? el personaje digamos mitológico en el centro que en este caso es Tlazonteotl que habla de esta otra vez la dualidad otra vez estos dos espacios la vida la muerte pero también la medicina moderna y la medicina antigua vamos a encontrar esta se las traje porque creo que está en la en nuestro cartel es la que está en una de las esquinas del mural de la historia de la medicina y y vean cómo fue congruente Diego Rivera con estos ya son los años 50 como en los 20 él usa lo arqueológico para todo el tiempo establecer este vínculo tan poderoso entre pasado y presente la presencia del pasado en el presente todo el tiempo es una fórmula que le va a dar pues muchas maneras de presentar y que lo seguirá haciendo hasta el final de su vida también tenemos aquí del teatro de los insurgentes si pueden ver pues tenemos diferentes figuras hasta arriba unas estas figuras de de Tlatilco que por cierto en los años 40 las está está en ese sitio finales de los 40 Román Piñachán si no me equivoco y bueno vamos viendo ya en en este cómo pues también David Alfaro Siqueiros o sea Diego Rivera realmente es el que más usa estos recursos pero también lo usan otros como David Alfaro Siqueiros que él dota a su Cuauhtémoc más de un simbolismo antiimperialista ¿no? sus Cuauhtémocs de Siqueiros de los años 40 tienden a ser más hablar de esta pues posiciones de sober ¿cómo se llama? de decir como revolucionarias en contra de de un imperialismo y alrededor de la figura de Cuauhtémoc que para Siqueiros es central es el rebelde es el revolucionario pues pone estos este mascarón por ejemplo del templo de Quetzalcóatl ¿no? en estos años 40 Diego Rivera pues construye empieza empieza a construir el Anahuacali ¿no? él no lo ve terminado en su vida él muere en 1957 no lo ve terminado lo terminan su hija Ruth Rivera Juan O'Gorman y después en el montaje de las piezas con pues sobre todo ayuda Carlos Pellicer ¿no? aquí pone su colección esta iba a ser una ciudad de las artes también iba a ser un taller para él como vemos pues recupera pues algunas de las líneas de la arquitectura del pasado indígena pero nunca acaba siendo pues tal cual una copia sino una interpretación ¿no? uno de los aspectos más notables de este edificio pues es que tiene unos mosaicos en el techo y que pues recrean una iconografía todo el tiempo asociado pues con la serpiente con Coatlicue incluso con íconos de su reincorporación comunista en los años cincuentas ¿no? se ha hablado también de cómo el Anahuacali pues es un este es un espacio que tiene todo un programa simbólico que tiene que ver con la cosmovisión indígena pero también tiene que ver con sus propias posiciones esotéricas y con digamos de otra de pues sí tomadas eclécticamente de otros sistemas de ideas digamos ¿no? el mosaico también es algo que creo que vale la pena mencionar y como para él fue un referente estoy mostrando aquí este famoso cráneo de la tumba 7 de Monte Albán que encontró Alfonso Caso en 1932 y que bueno pues sí que se convirtió en un referente no solamente para Diego Rivera sino también para Juan O'Gorman muy cercano a Diego Rivera para configurar sus mosaicos ¿no? sus mosaicos que vemos pues en esta ciudad por ejemplo en la fuente de Tlaloc que vemos en la ciudad universitaria sobre todo pues como ya icono de la arquitectura moderna la biblioteca central y el estadio olímpico pero aquí quiero hacer una nota digamos un paréntesis de curiosidad y es que Diego Rivera también habló de esta fuente de Tlaloc que tiene volumen y que es como una fuente como de alto relieve digamos él dijo bueno yo me inspiré para hacerla en otro espacio digamos antiguo muy antiguo que está en Norteamérica ¿sí? me refiero a unas culturas que van desde la prehistoria hasta el siglo XVI que están en el valle del Mississippi y en la zona de por Ohio y en los grandes lagos que se llaman los Mount Builders ¿no? así los que construyen montes como montes hay uno muy famoso que es el de la serpiente se ve ahí vean el relieve y Rivera decía bueno a mí me parece que no solamente hay que hablar de la arqueología mesoamericana sino también incorporar lo de Norteamérica ¿no? porque los indígenas americanos formaban digamos una especie como de unidad americana y hay que recuperar también esa pues esa historia entonces bueno les enseño aquí estos relieves altos relieves que están en Ciudad Universitaria la serpiente otra vez que nos recuerda la de Xochicalco sus mosaicos que hizo en Acapulco en el domicilio de Dolores Olmedo donde pasó sus últimos años ya pues enfermo de cáncer y y el tema de la integración plástica que pues que también tiene que ver con el referente al pasado ¿no? tanto Carlos Merida que hizo estos murales en en el multifamiliar Juárez como Juan O'Gorman que lo hizo en la ciudad universitaria como David Alfaro Siqueiros como José Chávez Morado todos los artistas y arquitectos que participaron de las discusiones teóricas de lo que era la integración plástica es decir la reunión de pintura escultura y arquitectura tenían algunos de ellos como referente las antiguas ciudades de la antigua no solamente de Mesoamérica también Egipto y estos digamos arquitecturas antiguas en donde pintura escultura y arquitectura estaban realmente integradas ¿no? sobre todo Diego Rivera y sobre todo Juan O'Gorman fueron los que hablaron de que no nada más se tenía que integrar pintura escultura y arquitectura sino también entorno natural así como sucedía ellos lo decían en Teotihuacán o en Mitla o en Chichen Itza en donde la naturaleza formaba parte también del espacio social ¿sí? y bueno esta relación con el pasado pues digamos que potenciaba además su su participación como ideólogos nacionalistas ¿no? porque de eso está también hecho este nacionalismo que atraviesa las décadas en los 20 los 30 los 40 los 50 ¿no? cómo el pasado indígena se convierte en la piedra de toque de la nacionalidad ¿no? y cómo sus vestigios nos presentan así nos le dan concreción a esa abstracción que es el pasado entonces bueno para terminar la extrajista de José Chávez Morado porque creo que él también se merece estar en este recuento y hay muchos más por supuesto que no ya por el tiempo no pude no pude incorporar pero bueno es una invitación para que en su mientras caminamos por la ciudad podamos ir encontrando estos recordatorios de que el pasado y el presente están siempre a nuestra a la vista y el arte nos recuerda eso muchas gracias pues hemos disfrutado de una charla maravillosa este larguísimo recorrido por la historia del arte mexicano el siglo XVIII el XIX el XX y si la dejamos llega al XXI sí sí no es ha sido realmente una exploración por nuestro pasado y cómo se se hermana la la arqueología lo arqueológico y el arte es una historia realmente apasionante me da muchísimo gusto agradezco que que la doctora Eitzel Rodríguez Mortellaro haya aceptado nuestra invitación y nos haya dado esta charla estupenda por eso les decía yo que que allá en la en la UNAM es famosa como una maravillosa maestra no sólo es conocedora como pocos de este de este tema tan apasionante sino que que transmite muy bien comunica y nos ha hecho de una manera muy clara y muy muy amena y muy bien ilustrada pues este este recorrido no y nos ha hablado de esa ese hermanamiento de esas relaciones virtuosas no recordaba yo entre entre arqueólogos y artistas no tantas duplas tantas parejas que han recorrido nuestro territorio desde el siglo XVIII no ve veíamos ahí un dibujo de Agüera y León y Gama y recordaba yo a a Castañeda con Dupé y más acá pues a Catherwood y Stephens y y Cady y Walker y así nos podemos seguir hasta hasta el presente ¿no? este José María Velasco con Paso y Troncoso Goitia y Gamio también habló ella de de Best Best Mogari y Gamio y sin duda Charlotte ¿no? que tuvo también una relación maravillosa con los Morris con este matrimonio cuando trabajaron ellos juntos allá en Chichen Itza espléndido ¿no? Mendoza Abelito Mendoza y Lorette Ceyurné Cova Rubias con Piñachán y la lista es inacabable y aquí abajo tenemos una muestra espléndida ¿no? que es acerca de la obra de un gran artista un gran pintor mexicano Fernando Aceves que participa en las excavaciones y nos muestra precisamente la dimensión estética de cuando recuperamos de ese momento mágico cuando recuperamos el pasado ¿no? y luego pues hay tantos tantos artistas o por lo menos dibujantes diestros que se han vuelto coleccionistas ¿no? este sin duda Cova Rubias Rivera ¿no? vimos las colecciones de Rivera pero también habría que hablar de todos estos germano hablantes entre ellos Nebel Vischer y sin duda Valdeck ¿no? grandes pintores todos y que amasaron reunieron objetos prehispánicos que ahora están en los grandes museos de Europa y de los Estados Unidos y en el caso de Diego en los museos aquí en México ¿no? es un un tema sensacional otra cosa que que me fascina es esa esa confrontación ¿no? de la de la mirada de Orozco con la de Diego ¿no? con relación a un solo objeto ese objeto que que puede ¿no? maravillarnos o podemos detestar que es la Coatlicue ¿no? nadie pasa indiferente ante ante esta escultura y como tú nos mostrabas allá en Dartmouth College ¿no? en la Baker Library ¿no? esa Coatlicue a la cual le que que está decapitada y está amputada ahí le pone Orozco una cabeza y la asocia le da la misma conexión con nuestro paso prehispánico el sacrificio humano o la Coatlicue de Orozco aquí en el Hospicio Cabañas que que está amputada y le pone manos y le pone armas ¿por qué? porque la Coatlicue está asociada también a la guerra es decir Orozco sí hace esa conexión con el pasado en cambio Diego ¿no? Diego le atribuye otros valores ¿no? la Coatlicue mecánica que es una troqueladora de salpicaderas de la fábrica Ford allá en Detroit ¿no? o que ya en San Francisco se vuelve ¿no? esa idea de la unidad del mundo angloparlante con el con el hispanohablante ¿no? esa visión idílica entre la máquina y pues un ser más humano ¿no? es realmente fascinante les paso a leer pues hay muchísimas felicitaciones muchísimos saludos ¿no? por esta espléndida conferencia ¿no? hay Armando Becerril que es uno de nuestros habituales dice es un privilegio estar en línea y escucharte ¿no? muy interesante conferencia dice Rodolfo Rungalván otro buen amigo ¿no? Sandra Barrio Nuevo gracias por estas transmisiones son un lujo por ahí Verónica Alcántara excelente información gracias y Dania Mogollán excelente ponencia ¿no? todos nuestros amigos que están conectados por internet pues han disfrutado igual que el público presente de esta conferencia magistral manda saludos Daera Abushar de Coatzacoalcos Víctor Castillo Xochitlpec María Luisa Barrón de Emiliano Emilio Carranza perdón Veracruz Patricia Larcón de Toluca ¿no? toda la República Mexicana Carlos Murillo Herapuato Sergio Naime de Toluca Hilda Arce de Pachuca Juan Pablo de la Lejana Ciudad Satélite Gladys Maldonado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de todos lados te escuchan Aldo Fernando López de Irapuato Manuel Aguilar de Chautla también tenemos felicitaciones de la Ciudad de México Juan Herrera Carlos Valencia Antonio Jesús Carranza Teresita Solano Martolín Grace Morán y de más lejos de la Universidad de Guanajuato Ariadna Rivera de la Universidad de Colima Ana León Ana León Guadalupe Cecilia no entiendo escriben del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México de la Facultad de Filosofía y Letras que es tu casa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y más lejos David Ramos dice hola saludos desde Argentina Rocío Barquera Ramírez de la Universidad Nacional de Costa Rica y un larguísimo un larguísimo etcétera tenemos aquí varias preguntas vamos a leer una y después pasamos también la palabra al público presente Sandra Barrio pregunta si esta ponencia queda grabada así ya ya lo lo saben ustedes tenemos una playlist que está disponible con 45 conferencias que se han impartido desde ahora hasta ahora perdón tenemos por ejemplo en la conferencia decía el otro día de Osvaldo Chinchilla sobre Arto de Maya más de 80 mil vistas otra muy popular la de mi amigo Jorge Gómez Tejada sobre el Códex Mendoza 30 mil vistas Jimena Chávez espléndida sobre la cuestión forense 50 mil vistas entonces ustedes pueden desde la comunidad de su casa o si van en el metro ahí en su celular pueden oír en cualquier momento estas charlas y tomarse una buena bebida que aquí no lo podemos hacer Juana Herrera te pregunta los murales de Rivera se podrían leer como códices o bien los murales son códices modernos buena pregunta Rivera mismo si hablo de 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 su trabajo como él se llamaba un tlacuilo o sea él decía yo como los tlacuilos antiguos también registro la historia con imágenes ¿no? el palacio el mural de la historia de México del palacio nacional está escrito también digamos de derecha a izquierda y se desdobla un poco así quizá dándole una cierta sentido de códice hay hay trabajos de Diego Rivera que no traje aquí por ejemplo sus acuarelas del popol bu que las hizo a principios de los treintas que sí muy claramente está tratando de darle esta esta sentido de no espacio que tienen algunos códices ¿no? como si las figuras estuvieran flotando lo hace Diego Rivera en las acuarelas del popol bu de los treintas y ahí es cuando él dice yo soy un tlacuilo ¿no? o sea él sí está tratando todo el tiempo de establecer su práctica sobre todo gráfica con el trabajo de los códices sino que es una característica ¿no? de los códices pero así como no hay una línea de horizonte no hay una línea de horizonte sino las figuras parecen estar un poco flotando eso lo hace en sus acuarelas muy directamente las acuarelas que hizo del popol bu ¿no? en Estados Unidos ahora como una de las cosas que sí bueno insisto porque ya lo dije fue es que él no trata de ser semejante sino de transformar la experiencia plástica y gráfica del pasado ¿no? o sea darle un sentido de modernidad porque ante todo él se denomina artista moderno y eso tiene muchas implicaciones ¿no? quiere que haya elementos reconocibles como por ejemplo en Anahuacali ¿no? dices ahí como que veo un juego de pelota pero nunca llega a ser totalmente pues fiel a ese pasado sí o en algunos casos bueno tú lo mostraste hay referencias explícitas a tal o cual escultura tal o cual pintura un objeto de su colección ¿no? aquí estuvo con nosotros la exrectora de la Universidad de Veracruz anarqueóloga buena amiga Sara Ladrón de Guevara y ella a eso nos divertimos los arqueólogos ¿no? vemos el mural de Diego y dice ah es esta pieza esta lotra ¿no? nos mostraba ¿no? nos hablabas tú de la pieza que usamos para el cartel ¿no? la famosa tlazolteo de la colección Bliss que está ya en en Donbarton Oaks en Washington y pues es es contundente no hay duda ¿no? por cierto esa pieza gracias a un estudio reciente de Jane Walsh sabemos que que no es auténtica si eso leí también es muy interesante que se les había mandado bueno nos mostraste el famosísimo Xochipilli de Tlalmanalco ¿no? cómo está ¿no? incorporado a esto que hace la conexión maravillosa a esta idea de un paraíso ¿no? idealizado muy a la manera del aduanero tú lo mencionaste o de bueno hay muchos de este primitivismo europeo no este lindísimo en fin paso la palabra por allá me da gusto verlo bienvenido interesantísimo quiero hacer una comparación rapidísima estamos en un curso viendo la Iliada y la Odisea y esto me recuerda este recorrido con todos estos muralistas es como los homeros reconstruyendo los homeros mexicanos reconstruyendo la identidad nacional los valores nacionales o sea el origen de nosotros al presente todos estos grandes muralistas junto con esta obra última que se mencionó el Popo Blu termino con esto Elena Ponatowska cuando llega aquí a México cinco o seis años tiene dos ranas indígenas y en las vacaciones le invitan a sus pueblos y les da permiso la mamá de Elena y se hace más mexicana porque conoce el contexto de nuestras culturas originarias termino con esta frase todos estos vuelvo a repetir estos grandes muralistas son los homeros actuales que nos permitieron reconstruir quiénes somos hacia dónde vamos gracias bueno este y una una reflexión contraria que nos hace Marcela Elizalde no este no sé si es una provocación me encanta no los las las los indígenas de México no se sienten incómodos con estas representaciones no se sienten dice ella malinterpretados vulnerados o posiblemente heridas con estas no estas recreaciones de los de los artistas tú qué opinas yo no sé cómo se sientan pero yo creo que sí tendrían que sentirse incomodados con esta presentación esencialista idealizada y pues fundada en presupuestos clasicistas que no tiene nada que ver con las personas no o sea el hecho de que a nosotros nos parezca maravilloso no quiere decir que que sea una manera de darle valor a las comunidades indígenas estamos hay que situar a Diego Rivera y a otros que también hacen obra indigenista en su tiempo no en su momento el propio Gamio pues aún cuando habla de pues de reivindicar a la figura del indígena o a las o las estas poblaciones más originarias pues lo hace siempre con la expectativa de integrarlas a la nación de amestizarlas y de un poco tratarlos como sí como parte del plan nacional no no se ve a las personas ni a su realidad yo sí creo que si alguien llega a ver esto que pertenece a alguna de estas pues pueblos o comunidades pues no no sé no sé no es mi experiencia pero no no hay una identificación porque es una idealización ¿no? y estás siguiendo las reglas de un lenguaje clasicista y por lo tanto pues o sea no sé si se siente incómodo o no pero no siento una identificación eso es lo que yo puedo especular ¿no? Muy interesante por allá tenemos una una pregunta por favor buenas noches este quería hacer el comentario de que si el muralismo surgió como una forma monumental de hacer accesible al pueblo pasajes de nuestra historia en mi caso realmente este los murales de Diego en particular me resultan verdaderos códices es decir todos los elementos que lo conforman pues son personajes de época histórica de ese momento que él estaba retratando y lo retrata por alguna circunstancia que le da un sentido ahora sí histórico a su mural pero yo este espectador no ducho no preparado no oculto pues bueno me resulta lo que se decía en esa época unos monotes ¿no? porque pues desconozco quién es ese personaje por qué lo puso qué relevancia tiene qué trascendencia tiene para el acontecer histórico en fin entonces la verdad es que sí coincidiría con la pregunta de que muchos sino que la mayoría de los murales de Diego Rivera sí son verdaderos códices sí necesitan un estudio de especialistas sí se necesita una amplia cultura y bueno creo que este de hecho se necesitaría dedicar varias vidas para entender todos los murales de Diego en en toda su amplitud ¿no? y este bueno quería escuchar su comentario doctora gracias por qué se le criticó tanto de monotes porque era obvio que no lo hacía porque no supiera dibujar entonces que no supiera dibujar los músculos el movimiento el volumen sino que yo creo que tenía un sentido estético quisiera oír su comentario sí bueno gracias por la pregunta primero tendría que decirte que sí es cierto que es compleja la obra específica especialmente de Diego Rivera ¿no? bueno de Orozco y de todos es compleja porque para poderla leer digamos en su sentido pues sí nos tenemos que meter en sus lecturas ¿no? reconstruir todo el pensamiento histórico de su época para poder entender por qué contó la historia como la contó por qué están estos personajes por qué no están estos otros y por qué el sentido de la historia bueno pues es como nos lo presenta no es autoevidente o sea las imágenes no te no te no son transparentes ¿no? y por eso aunque nos fascinan sobre todo las que refieren al pasado prehispánico que nos encanta esa esa visión están idealizadas pues sí tenemos que tener mucha claridad que como como los historiadores pues Diego Rivera tiene su propia postura frente al pasado ¿no? y le da el sentido que le quiere dar esa es una de las digamos recomendaciones para ver sus murales sobre la historia ahora ¿por qué no gustaron? ¿por qué les decían monotes? ¿por qué los atacaban? incluso físicamente ¿no? pues tiene que ver yo creo que primero con este lenguaje de modernidad que para los ojos de las personas de los años 20 pues era algo novedoso y por lo tanto difícil de digamos de asimilar al principio a nosotros nos parecen ahora pueden ser o bellos o muy digamos ya digerido pero tenemos nosotros la mirada del siglo XXI ¿sí? para 1922 que están viendo el mural la creación en la Escuela Nacional Preparatoria pues sí les parecen demasiados monumentales y es justo lo que estábamos hablando acerca de este clasicismo ¿no? o de este retorno a la monumentalidad esa es una de las características pero eso no había antes en México un ejemplo de este sentido de monumentalidad en los cuerpos entonces hubo algunas personas que les parecía demasiado ¿no? demasiado grandes demasiado voluminosos bueno pues tiene que ver justo con este ejercicio de construcción de la forma que estaban intentando hacer tanto Siqueiros como Rivera como Charlot y que hablaba de de este giro clasicista de los artistas modernos y que pues competía a una élite súper pequeña que podía entender esa experimentación plástica al resto de las personas pues había había quien le gustaba y había quien no le gustaba para nada ¿no? y bueno eso eso pasa en las vanguardias ¿no? que hay esta resistencia porque es una cosa de novedad ¿no? pero después ya se asentó digamos en su estilo y en los años ya en los años 30's 40's y sobre todo en los años 50's pues se convierte en un héroe nacional y no hay quien no le guste Rivera ¿no? por acá hay ah por ahí hay otra perdón yo tenía una pregunta que quería hacerles sobre las víboras que básicamente a través de las civilizaciones siempre se repiten en la misma secuencia yo lo que pienso lo que miro es que básicamente la dualidad tiene que ver mucho con la realidad y la realidad que nosotros no podemos ver a través de las manipulaciones por eso por eso precisamente muchos de los de los artistas pintores escritores de todo tipo de género siempre han tratado de llegar mensajes a través de los a través de lo que arte porque dentro también de la manipulación hay poderes bien un poder impresionante estoy hablando global y por y lo que hablamos referente a las civilizaciones desde los egipcios mucho se ha manipulado para reemplazar para hacernos creer que la realidad que vemos hasta el presente es la realidad que nosotros tenemos por eso no podemos expander porque no hemos alcanzado el estado de conciencia e inconsciencia que tiene que ver con los ciclos de evolución como seres humanos y cuando nosotros sigamos atrapando en la mentira en la manipulación jamás nuestra mente va a alcanzar ese conocimiento y entendimiento para poder expandir hacia el espacio al interactar con otros seres avanzados inteligentes que nosotros no podemos concebir porque no hemos alcanzado esa frecuencia a nivel conciencia para poder establecer ese contacto pero a través de de esa interacción que se consideran cuerpos celestes que a través de manifestaciones porque ellos no están aquí para manipular o interferir con el ciclo de evolución de los seres humanos ellos vienen a traernos conocimientos a través de personas que se les proporciona pero eventualmente esas cúpulas de poder le dan un twist diferente a la realidad para que nosotros no podemos ver la realidad de lo que realmente nosotros pensamos miramos y expresamos porque básicamente desde el momento en que nosotros nacemos ya tenemos ya no están manipulando de quién eres de qué raza eres de qué religión y se han dividido si tú miras cómo se han dividido entre poderes estoy hablando de eclesiásticos de cualquier tipo de religión como si fuera un pastel del planeta pero al fin de cuentas no es que tiene que ver con los el libro sagrado que nosotros conocemos como el Torah el el en Aztex es los maestros que ellos nos mienten desde el principio eso tiene que ver desde estoy hablando desde Hermes desde los dioses de la mitología griega por eso habla de una dualidad siempre representa con dos víboras porque una tiene que ver con la fertilización y una que es el renacimiento de una nueva creación por eso inclusive las una de las pirámides que están aquí afuera hay una parte donde está una víbora como que tiene un pedazo de concreto lo que está simulando es está saliendo saliendo de un cascarón eso fue lo la evolución tiene que empezar otra vez desde un punto de partida cuando esta transición se hace un cambio evolutivo dentro de lo que es el planeta y lo 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 que no entiendo es porque hasta ahora seguimos siendo manipulados y porque también nosotros estamos lo aceptamos en el momento que aceptamos también se ha aceptado lo que es el karma las consecuencias de nuestras propias acciones y si tú y si tú observas Nicolás más tecnologías avanzadas que tenemos nosotros tenemos mucho más problemas de de cuestiones climáticas económicas sociales no hemos avanzado nosotros estamos más que en una etapa de destrucción y yo le digo usted porque usted estudia en historia que ustedes hasta donde ven que este progreso ha avanzado en cuestiones de educación de lo que nosotros tenemos podemos compartir con las nuevas generaciones para hacer un mundo mejor hay algo que también hay que decir acerca del moralismo que es que aunque se plantea como arte público es decir que todos pudiéramos acceder a su mensaje y que todos pudiéramos tener esta lectura transparente de lo que quiere decir también hay que tenemos que pues que saber que estos murales tienen diferentes niveles de significado y que especialmente en la década de los 20 cuando Diego Rivera pertenecía a la logia Rosa Cruz o Orozco estaba en un círculo teosófico pues muchos de sus murales están de sus murales de este momento en la Escuela Nacional Preparatoria en la Secretaría de Educación Pública pues también tienen se podría leer algunos de sus imágenes con un sentido también simbólico esotérico eso se ha estudiado desde la década de los 80's de manera importante para justo develar las capas de significado no bueno habría mucho que decir al respecto pero creo que es un tema que es interesante porque nos habla de cómo el arte público pues no es tan público no muchísimas gracias por esta reflexión este pues me me siguen pasando felicitaciones y nada más subrayé los adjetivos parece esto obra de Broadway magnífica maravillosa excelente riquísima extraordinaria y fascinante no sé si eso es bueno todo el público pues ha quedado realmente impactado por tu exposición manda buen saludo Alejandro Cruz Atienza editor de esta casa y una una gran felicitación te manda Sara Ladrón de Guevara desde la ciudad de Jalapa pues les agradezco mucho que que hayan venido porque ha sido una una estupenda conferencia le agradezco a nuestra invitada que que haya preparado con pues con tanto esmero su exposición la cual hemos disfrutado muchísimo y pues invitarlos recuerden que este ciclo pues sigue sigue adelante vamos a tener nuestro encuentro libertad por por el saber en octubre que versará sobre el colegio nacional y las grandes instituciones de México es una un encuentro organizado por Julia Carabias por Vicente Quirarte y Julio Frenk y ahí hablaremos también pues de los arqueólogos y de los historiadores del arte y de los historiadores Miguel León Portilla ya lo dije Bernal Caso Beatriz de la Fuente miembros fallecidos de esta de esta casa a todas y a todos les agradezco mucho su su presencia y los espero muy pronto aquí en el Colegio Nacional Libertad por el Saber aplausos 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 Gracias.